¡Estamos en 1967, guapos! No, 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 no en 1947. ¿En 1967? ¿Y qué tienes tú, señor 1967? Si puedes haber... ¿Qué sabes hacer tú, señor 1967, para sentirte tan superior? ¡Y darme tantos quebraderos de cabeza! ¿Queréis que os lo cuente, viejos del 47? ¿Queréis que os lo cuente, viejos del 47? Madre, sé reír, hermana, y soy libre, hermano, me divierto, amor. Sabino un lático, guapa, y también encantador, cielo. Tengo penas, jaquecas y mal humor, y lleno. Tengo mi teta, mi cabeza, mi cerebro, mis orejas, mis ojos, mis dientes, y también tengo la nariz. Tengo mi lengua, mi barbilla, tengo cuellas, mi estoles, un ombligo y una espalda, con un buen culo al final. Tengo los hombros y los brazos, tengo manos, tengo dedos, tengo piernas, tengo pies y tengo sangre, mi corazón. Tengo mi madre, mi madre, con un buen humor, regal. Tengo sueños, tremor, que voy siempre, siempre a mí. Tengo yo en final, tu papá, su 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 papá. Tengo mis padres, mis padres, mis niños, te tienen un buen humor,ạ, mi錢, seguro a mí. Tengo mis muertes, mi người, los dueños, te tienen un buen humor, porque creo que t iy no hay nada. Tengooret. Tengo sueños, tu papá, su papá, su papá, su papá. Y por todo el mundo lo anunciaré, madre Y por todo el mundo lo anunciaré, hermana Y por todo el mundo lo anunciaré, hermana Que todos puedan ver como soy Y por todo el mundo lo anunciaré, hermana ¡Suscríbete al canal!